armas y militaria del canal de balística de la república argentina o después del vídeo que hicimos que ya vieron sobre traslado de armas estuvo más dedicado a las armas cortas hemos decidido hacer este vídeo especialmente sobre armas largas puntualmente sobre fusiles vamos a hablar básicamente de fusilería cómo se debe trasladar la fusilería puntualmente cómo se trasladan las armas largas bueno como en todos los casos rigen las normas las generales de la ley el arma se deberá llevar descargada con la munición aparte descargada con la munición aparte descargada acá tenemos este hermoso porque es hermoso mauser 1935 de casa mayor descargado quiere decir descargado sin munición por supuesto sin cartucho en recámara el arma deberá viajar en su funda si no tienen una funda como esta o alguna funda pueden usar una funda para guitarra y si no tienen tampoco una funda para guitarra y pueden improvisar una funda con una frazada un cubre cama o algo que se adapte a la morfología del arma no le van a querer poner un repasadorcito así porque no tendría mayor sentido tiene que usar algo que cubra el arma completamente con respecto a la munición acá tenemos municiones está puntualmente de 308 no de 7 de 65 estos 7 de 65 no es el argentino pero los efectos sirve perfecto para mostrar porque estamos ejemplificando nada más lo digo porque ya va a salir algún purista así que bueno lo importante que tiene que saber es que el arma nunca debe cargada como les decía lo ideal es tener una funda si no tenemos la funda usamos un trapo una frazada lo que fuera pregunta del millón el cerrojo va puesto o se saca bueno según la normativa nacional del ANMAC no hay ninguna obligación de desarmar el arma el único requisito es con la munición aparte reitero según la directiva y la normativa del ANMAC no hay ninguna obligación de desarmar el arma ahora bien si usted va a cazar o está en zonas de caza hay provincias que tienen normativa al respecto hay provincias que tienen normativa al respecto puntualmente la normativa es que tienen que ir con el cerrojo retirado hay provincias que tienen esa normativa puntualmente que una vez les había contado en el caso de la provincia de santa fe hubo unos gendarmes que se les ocurrió llevar detenidos a unos cazadores por trasladar el arma con el cerrojo colocado y un juez de la provincia de santa fe los percutó a los dos gendarmes que hicieron el procedimiento por no me acuerdo si fue privación general de libertad abuso de autoridad no sé qué era cuestión que terminaron mal los gendarmes porque no es exigible ni en santa fe ni a nivel nacional pero hay provincias que sí lo exigen si la provincia lo exige puntualmente averigüen cuál es la normativa les aconsejo que pongan el seguro envuelto en algo para que no dañe el arma podría ser un trapo así y lo llevan al costado y se ahorran el problema pero a nivel nacional por lo menos en una ruta nacional nadie les podría decir absolutamente nada porque a nivel nacional la normativa lo único que exige es la munición fuera del arma la munición aparte está claro lo aclaro porque siempre está la discusión incluso vi hace poco que habían hecho un en un canal de youtube decía siempre el cargado el cerrojo retirado siempre no porque por ejemplo la ciudad de buenos aires que rija la normativa nacional usted no tiene ninguna obligación de circular con el cerrojo retirado en la provincia de buenos aires que rige las normativas de la provincia de buenos aires no hay absolutamente ninguna normativa que le indique que usted tiene que quitar el cerrojo del arma usted puede ir desde el carmen de patagones hasta zárate con el fusil en estas condiciones y nadie le va a decir absolutamente nada que hay algunas fuerzas de seguridad que por desconocimiento normativo piden cosas que no son exigibles sabemos que las hay ustedes ya saben lo que tienen que hacer que hagan el acta que hagan todo lo que tenga que hacer me llaman le hacemos juicio al que les detuvo si es que ninguna normativa lo exige y con la plata de la comida de los hijos del efectivo policial yo de gendarmería cambiamos el auto ustedes ya saben que es así no hay ningún problema y si podemos también lo hacemos quedar en la calle no porque seamos malos sino porque en realidad yo no quiero que lo eche yo quiero que siga siendo de la fuerza así me puede pagar a mí la indemnización que corresponde para usted y yo me quedo con el 30% más lo que me fije el juez ese es el proyecto que yo tengo así que no hay ningún problema por ese lado recuerden yo les cobro el 30% de la indemnización más lo que el juez fije que lo pagará con su madro sueldo el servidor público que se invente una normativa inexistente así que bueno y todos cambiamos el auto que es muy importante pero bueno sacando ese pequeño detalle recuerden el arma se debe llevar me preguntaba si hay que llevarlo con tapón de boca no hay mausas que tenían tapón de boca no es exigible llevar tapón de boca las escopetas igual a los que dicen que hay que sacar el cerrojo y entonces se llevan una escopeta de repetición que tiene que sacar la chimaza sería un arma sepa automática o una cadavina sepa automática que habría que hacer esta es la normativa así está y recuerden en el auto lo llevan o en el baúl o en el asiento de atrás nunca deberán llevar el arma en porta equipajes o en la caja de una camioneta y deberá trasladarse de modo tal que se disimule su contenido así dice la normativa vigente o sea no sería tal vez conveniente llevarlo así o con algo que diga cabereta o mauser o steier que se yo le tiran un trapo encima porque la normativa dice que se deberá tratar por todos los medios de disimular el contenido este es el video si les gustó denle un like suscríbanse al canal y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos